¿Qué es la materialidad de operaciones ante los EFOS y los EDOS? ¿Qué es la materialidad de operaciones ante los EFOS y los EDOS? ¿Qué es la materialidad de operaciones ante los EFOS y los EDOS? ¿Qué es la materialidad de operaciones ante los EFOS y los EDOS? ¿Qué es la materialidad de operaciones ante los EFOS y los EDOS? ¿Qué es la materialidad de operaciones ante los EFOS y los EDOS? ¿Qué es la materialidad de operaciones ante los EFOS? ¿Qué es la materialidad de operaciones ante los EFOS y los EDOS? ¿Qué es la materialidad de operaciones ante los EFOS y los EDOS? ¿Qué es la materialidad de operaciones ante los EFOS? ¿Qué es la materialidad de operaciones ante los EFOS? ¿Qué es la materialidad de operaciones ante los EFOS? ¿Qué es la materialidad de operaciones ante los EFOS? Entonces, este tipo de situaciones los vamos a ver durante todas las revisiones, voy a repetir, de hace años sigo enfocando en esto, pero al día de hoy es mucho mayor. Por ejemplo, el día de ayer está una asesoría donde les piden, es una empresa consultora, donde les piden información de los proveedores con los que trabajó, cuál fue el beneficio de estos proveedores, el currículum de las empresas con las que trabajaron, el personal que trabajó dentro de la empresa, así como los asesores y demás información. Y hay cosas tan ridículas que suceden y que han pasado en la práctica, por ejemplo, tuvimos un caso de un contribuyente, era una panadería en Veracruz, y la autoridad en la revisión, igual para efectos de devolución de IVA, también te requiere documentación, les había solicitado, fíjense bien, escúchenme bien, les había solicitado copia del contrato de prestación de servicio personal subordinado de la persona que les iba y ponía el gas. A ver, espérame, otra vez, sí, mira, quiero la copia del contrato de prestación de servicio personal subordinado de la persona que va y te pone el gas. A ver, la persona que va y me pone el gas no es mi empleado, es empleado de la gasera. Dice, sí, quiero que me des copia, no quiero el contrato original, dame la copia del contrato del trabajador de la gasera. ¿Para qué? Para ver si es cierto que te van y te ponen el gas. Te quedas, pues, me ponen el gas, pues no hago pano, este... Ya Prodecon, Prodecon es una fuente de defensa muy, este, importante. Al respecto se ha pronunciado a tipos de situaciones, sobre todo cuando hay temas de devoluciones de IVA, que es normalmente donde la autoridad ha estado empujando muy fuerte y donde se atoran. Y por experiencia tenemos luego que sopesar que es la vía más rápida y viable al contribuyente. Por ejemplo, tuvimos un caso de unos, una empresa de cerditos en Veracruz, cerditos muy fuertes, ¿no? A nivel nacional. Este, eran devoluciones de entre uno y nueve millones mensuales. Entonces la autoridad le llamó la atención y el sector primario está a cero. Entonces, ¿cómo es posible que generen tanto IVA? A favor, ¿no? Y ya empezaron a pedir lo normal, empezaron a pedir copia de los FDIs. Dice, no los FDIs para ahorrar papel, este... Es un procedimiento, es procedimental. Es una parte de auditoría que realiza la autoridad, porque es un procedimiento, la del auditor, supervisor, esto entra a comité, el comité entre los que participan dan su opinión, de ahí regresa o se va al otro que puede irse a un grupo que es de... similar al de antilavado, que es también otro aspecto que va relacionado con esto, ahorita lo vamos a ver más adelante. Y obviamente que dependiendo del riesgo, el grado, es como la autoridad va calificando y va dándole el visto bueno a las devoluciones. Bueno, pues, le pidieron información respecto de traslado, entrega del inventario. ¿Por qué? Porque así como se va entregando el inventario para su venta, tiene que haber un documento que avale que se fue a entregar. Pues, con eso se soporta que el camión salió, fíjense, el camión salió a entregar el producto, y obviamente que el gasto de gasolina, pues, está amparado por la entrega del producto. Entonces, también las bitácoras, el camino recorrido, el kilometraje, para saber si era cierto la entrega del producto. O sea, lo que quería ver es si realmente estaba dándose la operación. Uno, no había un efecto de lavado que se estuviera simulando una operación. Y tercero, obviamente, que estuviera con beneficio de una, este, un beneficio por devoluciones de IVA, ¿no? Llegó inclusive la autoridad al domicilio del contribuyente, empezó a ver la operación, quedó contento, había un inventario de los cerditos, se les va checando, este, obviamente el inventario hay un control, desde como van los cerditos, este, va el médico veterinario, les va checando, hay un control dentro del mismo y con eso se amarra el inventario. Y ya con el inventario, que es la que se origina la tasa cero, viene la justificación del porqué del 16. Y la justificación del porqué del 16 es porque el 16%, es que los cerditos, pues, no andan libres. El campo, ¿no? Andan en rejas, obviamente son de metal, entonces el metal está al 16. No, que le digan al metal, oye, véndemelo al cero porque soy sector primario, eso no existe, ¿no? Entonces, en la ley del IVA, pues, eso se tiene el acreditamiento y si estás a cero, con el traslado que te hace el 16, pues, se va a dar el a favor. Entonces, va a checar y, ah, mira, lo que ha gastado más es el metal porque lo que avienta el cerdito es un gas, vale muy bonito, y empieza a afectar la estructura. Entonces, hay que estar continuamente cambiando, obviamente, toda la reja, inclusive había unos que subían el animalito para que botaran ahí sus desechos, ¿no? Y de ahí utilizaban también la parte de lo que era este, el gas. Entonces, la autoría vio el procedimiento, vio el inventario, vio la operación, la parte del inventario más fuerte no era el cerdito, era el alimento del cerdito, la parte fuerte del inventario. Vio el almacén, dónde estaba y demás, ya con eso le dio para adelante, ¿no? Entonces, tuvimos, como eran por meses, fíjense lo que tuvimos que hacer, eran 8 o 10 meses de lo que estaba parado en devolución, estábamos hablando, eran entre un millón mensual y nueve, era un millón diez, eran como 15, 16 millones estaban parados, entonces le dijimos, mira, los que tú has detectado dentro de lo que tu revisión que está erróneo o que imposibilita por una devolución, quítame dos meses, tres meses, cuatro, la mitad, y los otros, pues vamos checando qué es lo que hace falta, porque el sector primario, la parte de devolución del IVA, pues es un recurso con el que se trabaja, lamentablemente, es parte del flujo. Entonces, parar parte del flujo del IVA, eso le pega a la operación, es el alimento del animalito, prácticamente, esa devolución. Entonces, un mes había esa parte, el otro mes había una empresa que era de Querétaro, que no aparecía el contribuyente. O sea, yo qué culpa tengo, que aquel cuate desaparezca, y tú, porque no aparezca este cuate, no me quieras devolver el IVA que yo erogué. Entre las administraciones, se coordinan, pues son desconcentradas, que fue una modificación al reglamento interior del SAT, son administraciones desconcentradas. Entonces, el intercambio de información fluye, y es mucho más rápido para ellos encontrarlos. O la nueva versión 3.3, que se viene, y que si no la han utilizado, váyanlo ya, con su pack checando. Yo me tardé una hora en hacer la primera factura. El promedio de estar elaborando las primeras facturas es entre 15 y 45 minutos. Es una curva de aprendizaje a considerar. Va dependiendo mucho del pack, por los campos que hay que llenar, no tanto lo que te viene en el anexo, en las guías de llenado, en los catálogos. Es el pack. Cómo el pack habilita los campos de llenado para irlo trabajando. Es muy interesante. Yo les invito, si no tienen el pack, no les ha cambiado, acerquen, se pregunten por qué pueden tener un problema al inicio de la operación. Esa CFI 3.3 tiene campos, por eso los catálogos de los productos, porque va a ir cerrando la información y el cruce con el complemento de recepción de pagos, que es el base en lo que es del IVA, es el flujo, le va a dar la información al instante a la autoridad y en lugar de que se tarde la parte rápida de tres a seis meses, es la parte rápida, va a ser de uno a tres meses, van a cortar el tiempo a la mitad y parte también de esta revisión va a ser el aspecto de la materialidad y el 69B del código. Entonces, para resumir, lo que hicimos fue estos cuatro meses, quítanos lo que encontraste, lo que está pendiente, o sea, si era un millón doscientos, bajaba un millón, eran doscientos mil de IVA, dije, pues hay que sacrificar doscientos, vámonos, para que nos regresaran el millón y ya los otros cuatro meses con lo que fuimos trabajando, pues ya la autoridad vio y luego quedó con el pendiente del contribuyente, oye, si nos peleamos por esa parte que ya la autoridad nos devolvió a nosotros cuatro meses y nos regresamos por los otros cuatro meses por las diferencias, eran como ochocientos y cacho mil de pesos y ya dijimos, bueno, habrá que sopesarlo porque ya entraremos en un procedimiento de defensa. Aquí lo que tenemos que tener muy en consideración son dos situaciones, una es la parte preventiva y la parte correctiva y esas dos partes las vamos a ver desde algo muy esencial, la materialidad. Ese concepto que te piden las revisiones no existe en el marco fiscal. La materialidad, si ustedes buscan en su fiscal agenda, en la ley CR, en el código, en el reglamento, en resoluciones, en criterios, reglas misceláneas, no existe una definición fiscal sobre lo que es materialidad. Y desde ahí empezamos. Cuando te vienen las preguntas, este, ¿soporta la materialidad de la operación tal? Que es materialidad. no hay una definición como tal. Nosotros sabemos por la parte de la teoría lo que se entiende como materialidad, que se dé como tal, ahorita lo vamos a ver más adelante, porque es un elemento muy importante para la defensa. Y, a través de la sí que el PRODECON se ha pronunciado al respecto y hay tesis al respecto porque en el 29-29A del código, que es lo que se refiere a comprobantes, en ningún lado me dice que tiene que cumplir la materialidad, la descripción del servicio que se está otorgando. Entonces, aspectos de defensa existen. Entonces, partiendo de esa premisa que el concepto de materialidad no existe en el ámbito fiscal, pues tenemos la parte preventiva y la parte correctiva. A ver, si tenemos situación de riesgo en nuestras operaciones que venimos realizando, pues hay que ir previendo lo que la autoridad nos puede ir a revisar. Esto es muy importante porque no se originaría una situación de un crédito fiscal, una revisión que probablemente la autoridad finque un crédito fiscal y con el riesgo de que pueda tener una situación de simulación de operaciones que eso está tipificado como un delito fiscal. Entonces, tienes que sopesar. Voy a crédito, me defiendo, qué tan grave es porque hay un delito que la autoridad puede fincar fiscal, un delito fiscal y obviamente que está castigado con prisión la simulación de actos. Correctiva preventiva. Entonces, en nuestras operaciones, los que tengan experiencias en revisiones, pues probablemente lo que les convenga sea la preventiva. O sea, saben lo que te va a pedir, saben lo que va a tener, pues obviamente que es muy importante que lo puedan obviamente ir sopesando. Por ejemplo, hay dos tipos de situaciones que me llaman la atención porque en el CFDI también viene así. uno es si es algo tangible si es por productos y el otro es intangible si no es por productos. Es el servicio. Ustedes llenan el CFDI 3.3 les viene así, les viene de qué es la factura de producto o servicio y de ahí lo separa y ya empieza obviamente la colocación en el catálogo. Aquí pasa lo mismo, si es un producto es algo más tangible la autoridad disminuye el riesgo de su revisión dentro del área de programación pero de ser un servicio le eleva porque es algo intangible. Entonces es así que vamos a leer los oficios que llegan a pedir el currículum de las personas que le dieron el servicio y eso es este el grado de estudio la especialización que realmente se vea que el que dio el servicio obviamente tiene la capacidad de haberlo otorgado y el monto por el cual se otorgó eso es muy complicado para ellos porque hay una situación que llamamos el know-how que es el saber hacer que es algo intangible entonces ellos dicen bueno pues como lo determinamos pues en base a la experiencia del que lo está ejecutando entonces imagínense piden un trabajo de contabilidad vamos a suponer algo más ad hoc un servicio de contabilidad venías pagando servicios de contabilidad al año algo muy bajo 50 mil 100 mil pesos muy bajo y de pronto al otro año pago 3 millones de pesos y que pasó se elevó oye de que pagaba 50 mil a 100 mil pesos a 3 millones pues que que está ofreciendo que dio y al momento de estar checando la descripción ahí en las revisiones aparece un manual de contabilidad por 2 millones de pesos oye como va a ser posible un manual de contabilidad por 2 millones de pesos si es que el manual trae la la partida triple las operaciones la descripción de los de los asientos para que no se equivoquen y se factura a ver traeme el manual de contabilidad de los 2 millones el manual de la contabilidad si pues el que estás facturando de los 2 millones no ok va le entrega al otro día y dice ah ese manual ya lo conozco contador lo descarga de google que pasó esto no vale 2 millones de pesos a eso va el aspecto de la materialidad y la revisión de la Gracias por ver el video.